¿Quién nos detiene? Escuchen, ahí llamó, lo voy a decir desde aquí una sola vez y no lo voy a decir más, no lo voy a decir más como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El CNE llamó a que las elecciones de gobernadores serán a finales del primer semestre y elecciones de alcaldes a finales del año. Les voy a decir algo una sola vez, dirigentes del PSUV, el que salga por ahí haciendo campaña sin estar autorizado, del PSUV no será candidato. Del PSUV no será candidato, ni candidato.